Tan solo un iPhone y una semana es lo que necesita Steven Soderbergh para rodar una película y así es precisamente como filmó Unsane, su nuevo thriller que llegará a los cines españoles en mayo y que presenta su primer tráiler. El film, que en Estados Unidos se estrenará el 23 de marzo, está protagonizado por Claire Foy, la reina Isabel II en la serie de Netflix The Crown y relata la historia de una mujer que es acosada por un desconocido. Tal y como muestra el tráiler de casi tres minutos sin saber realmente si este acoso es producto de su imaginación, la protagonista acaba ingresando en un centro de psiquiatría donde será retenida en contra de su voluntad. Las imágenes que muestra el avance no dejan de lado el atractivo visual de la película y además reflejan muy bien el terror psicológico con el que juega el director. No es la primera vez que Soderbergh, responsable de cintas tan exitosas como Ocean's Eleven, El buen alemán o Contagio, experimenta con distintos formatos y narrativas tecnológicas. El director ya creó la narrativa ramificada con la serie de HBO Mosaic, en la que el espectador elegía el hilo argumental de la historia. Ahora, con Unsane, Soderbergh tiene el reto de demostrar que la calidad de la imagen no tiene por qué ser la mejor cuando se tiene una buena historia.